Hace un momento observé el interior de la habitación, vi en mi silla vacía cerca de la ventana el libro que debería leer abierto aún en la mesa en el serenícero de Ger sobre el marco de la ventana un cigarrillo que se consume muy lentamente Aragán, simulador, me gritó un pariente Hace años, muchos años, él tenía toda la razón Hoy, como todos los días, guardé mi tiempo para no hacer nada de nada Hace un momento observé el interior de la habitación, vi en mi silla vacía cerca de la ventana el libro que debería leer en el serenícero de Ger sobre el marco de la ventana y un cigarrillo que se consume muy lentamente Aragán, simulador, me gritó un pariente En el serenícero de Ger sobre el marco de la ventana Hace años, muchos años, él tenía toda la razón Hoy, como todos los días, guardé mi tiempo para no hacer nada de nada X e A. Más 2 Y 2 1 2 2 3 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!